Acabamos de ratificar convenios que venían en cursos de ejecución y que con buen criterio el Ministerio de Trabajo de la Nación va a continuar, por suerte, es una gran colaboración para la provincia de Renanero que se encuentra en un estado de emergencia no peligroso, pero preocupante, porque el tema del cordón cauli y de la ceniza, lamentablemente, este proceso climatológico está siguiendo en forma intermitente y disminuyendo día a día, pero los aviones todavía no aterrizan en Bariloche, la falta de conectividad hace que perdamos puestos de trabajo, ingresos turísticos que son muy importantes, la sequía en la línea sur sigue perjudicando al productor lanero, y a eso se agrega la crisis de la fruticultura que es una crisis anual, como sucede cada vez que tenemos que empezar a cosechar la fruta más cara que la pera Williams. Así que con buen criterio, los que ya estaban en curso de ejecución, venimos a ratificarlo y a tratar de mejorarlo. Con sentido común, el ministro va a adecuar algunos de los planes de los repos que se están pagando en San Carlos de Bariloche para direccionarlo a aquellos sectores que están más perjudicados que son la gente que trabaja en el sector hotelero. ¿Cuándo volverá a ser operable Bariloche en el aeropuerto? El senador Pichetto ha hecho sucesivas reuniones con la gente de Aerolínea, con la gente de Elan, con la gente de Anac, con... Nuestro ministro de Turismo ha estado reunido con el ministro de Turismo de la Nación la semana pasada en San Carlos de Bariloche. No le encontramos ningún tipo de justificación a este momento para que Elan y Aerolíneas Argentinas no aterricen en San Carlos de Bariloche. A ver si queda claro. No hay ningún tipo de argumento técnico que nos diga de por qué los aviones no aterrizan en San Carlos de Bariloche. El único aparato que podía medir la cantidad de partículas, la ceniza, que vuelan sobre el cielo de San Carlos de Bariloche y que dificultan la operatividad aérea, lo sacaron de San Carlos de Bariloche con la excusa de comprar aparatos parecidos, no volvió nunca más a San Carlos de Bariloche y eso lamentablemente, eso sí nos perjudica económicamente porque perdimos la única conexión del turismo internacional.